¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, no creo que me vuelva a enfrentar a ella, no sé que sea imprescindible. Porque consume mucha munición y vuelve a salir. Yo es que no sabía que volvía a salir. Me parece que fue en este callejón. Voy a asomarme un poco a ver cómo veo el tema. Porque a lo mejor, quién sabe, no está. A ver... Sí, fue en este callejón donde me salió. Estaba explorando tan tranquilamente. Mira. Ahora, por lo que sea, no está. O no fue en este callejón. Fue... A ver, ¿por aquí puedo entrar? No, no me deja pasar. Fue en un callejón muy cercano, por aquí. ¿Y esta puerta? Cerrada. Vale. Voy a dar un poco de luz. A ver, parece que brillaba algo aquí. Bueno, el caso es que parece que la cosa está tranquila. Vamos, por aquí. Voy a ir al sitio que os he comentado. Esa especie de caseta o refugio. Ahora que tengo todo despejado. Porque tengo la llave. ¿Vale? De hecho, no sé si me va a aparecer el inventario. La llave... Me vendrá a lo mejor en objetos clave. Llave del almacén. Vale. Esta llave pequeña, encontrada en un cadáver en un callejón. Abre el almacén que hay cerca de Post Plus. ¿Qué habrá en ese almacén? Vamos para allá. Todo lo que sea munición o demás, viene muy bien. Mira, ese es el almacén. A ver. Bueno, parece que hay bastantes cositas para coger. Mira. ¿Clavos? ¿No? ¿Son clavos estos? Sí. Clavos. Ya puedo hacer otro virote explosivo. Que necesito clavos para el virote explosivo. Piezas de armas. Bueno, eso es un arma nueva. Eso es un arma nueva, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a coger primero todo esto de por aquí. Mira. Y otra de estas. O sea, la misión secundaria sí o sí tengo que hacerla. Porque... Mucha ventaja. Mira. Un hacha. No se levanta el colega, ¿no? Vale. Pues esto no se ha venido muy bien, ¿eh? Venga, vamos a venir a ver qué arma es esto. Porque cuando son armas son así, de esta forma, los maletines. ¡Guau! ¡Guau, guau! Escopeta de cañón largo. Causar daño a una distancia mayor. ¡Madre mía! Uy, ese ruido... ¿Dónde está nuestra amiga? Ah, mira. Ahora me deja cambiar el tipo de escopeta. ¿Solo tres cartuchos? No, cinco. Vale. ¡Mierda! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me hayan encerrado aquí. Y se ha puesto en la pantalla de color azulada. Como cuando viene nuestra amiga el fantasma. A ver. ¿Quién me ha visto? Bueno... Nada, ¿no? Pues, a la desesperada. ¿Qué ha pasado? Uy, qué misterioso esto. Ha desaparecido de repente. Es que no podía hacer otra cosa. O sea, me tenía encerrado. Me cogía. A ver. ¿No? ¿No ha pasado nada? No sé. ¡Qué extraño, tío! ¿Enemigos? Venga. Vamos a hacer la misión secundaria. Por aquí. Lo único que ha hecho es... Que gaste un cartucho para nada. Pero bueno. Vamos a centrarnos en la misión secundaria. Vale. Tengo que ir a la estrella verde. Vale. Esto ya está todo mirado. Entra ahí, Sebastián. ¿Cómo voy de vida? No sé si voy lleno. Pero bueno. Me tomo el café. Que me vendrá bien. Vale, voy lleno. Vale. No, por ahí no. Vamos al ordenador. Aquí. Bueno, estamos aquí. Echemos un vistazo al mapa. Nuestro objetivo está ahí. Activa el servidor. Mira, me dejé aquí... Bolsa de munición de pistola. Pues... Pues... Pues debería ir volver a por ella, ¿eh? Bueno. Vamos a ponernos balas de pistola porque... De momento la escopeta no la necesito. Por cierto, lo del menú rápido no lo tengo asignado. Asignar. Vale. Mira, la escopeta me la voy a poner... Ahí. La jeringuilla abajo. Arriba la pistola. Y a la derecha me voy a poner la ballesta. No, a la derecha... A la izquierda me voy a poner la escopeta. A la derecha la ballesta. Eso es. Mejor así. Y así cambio más rápidamente de arma. Vale. Abajo. Tengo la jeringuilla. Izquierda la ballesta. Con explosivos. Voy a gastar un poco de esos. Vale. Mira. Nuestra amiga. Por cierto. No quiere decirme tirar algo nuevo. Nah. No dice nada. Vale. Sigamos. Aquí no hay nada más que hacer. Café. Por aquí. Esta puerta. Mucho ojo ahora. Mucho ojo. Que a partir de aquí podemos tener el lío. Mira. Me ha asignado sin querer la pistola normal. Y yo la que quiero que me asigne... Es esa. La de luz. Vale. Vamos a ver ahora. Vale. Y en la escopeta... Vale. A ver. Espera un segundo. Que no sé si me ha asignado bien la escopeta. Caño largo. Recortada. Vale. Vamos con la... Con la pistola. Vamos a dar un poco de luz. 70 metros. No estamos lejos. Digo yo que será por aquí, ¿no? Sí. Vamos bien. Verá. Continúa. Esto está cerrado. Con lo cual nos toca dar un rodeo. A ver. Sí, porque de ahí no hay nada. Por aquí. No oigo ruidos. Con lo cual la cosa está tranquila. Aquí fue donde nos salió el bicho ese blanco que ahora mismo no está. O sea que por mí genial. Vale. No hay nada para coger. Vale. ¿Es posible que sea ahí? 8 metros. No. Justo a la derecha. Esta es la habitación. Vale. A ver. ¿Dónde demonios estás? Ahí. Investigar. ¿Ya está? Sí. Parece que se pone en marcha. Mira. Ahora se pueden abrir. Sí, pero antes de volver con Sykes... ¡Ey! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, la verdad que no tenemos nada que temer, ¿eh? Vamos muy bien. De frascos. Voy hasta arriba. Vale. A ver. Me voy a acercar. Ahí. A coger... Eh... Bolsa de munición de pistola. Bueno. Vamos a hacer un poco el bruto. ¿Os parece? Con nuestra nueva escorreta. Sabía yo. A ver. Bueno, sí tengo un hacha. Espérate. ¡Fly! Qué rabia me da eso, tío. Calcular mal el impacto del hacha. Bueno. Sinvergüenza. Hay más, ¿eh? Me ha pasado mal una vez lo del hacha, ¿eh? ¿Dónde está el siguiente? A ver. ¿Qué es? Ah, bueno. Trastornos estos. Venga, sal. Según sacas, te voy a estampar el hacha. ¡Vaya! He fallado. Toma. Je, je, je. Ha fallado tú, he fallado yo. Pero luego ya no he fallado. Venga. A ver. Que esto se ha abierto. Y aquí seguro que mandan nada. Vamos a ver. ¿No? Parece que no hay nada. La verdad es que se ve bastante mal, ¿eh? Con la puñetera linterna. Nada. Una sala de ordenadores apagados todos. Y una puerta que queda a otro sitio. A ver este fichero. Sí, esto sí. Bien. A ver. Escalera que sube. Ya está. Llegamos un vistazo al mapa. Escalera que sube. Ah, no sé dónde. ¿No? A ver. Bueno, venga. Vamos a subir. De hecho, creo que tengo que subir para ir a coger la mejora para la bolsa de munición de pistola. O sea que... A ver. Sí, parece que voy bien. Fijaos que la barra de vitalidad ha aumentado. Túnel de acceso. Bien. Sí, voy bien. Y la barra de resistencia también. Las he mejorado entre capítulo y capítulo. A ver. Despacio. Vale, sí. Aquí tengo que subir. Vamos a dejar que descanse un poco, Sebastián. Despacio. Aquí no hay nada. Aquí me salieron dos. No sé si os acordáis. Estoy muy cerca ya de coger la mejora. En esta puerta. Por aquí tiene que haber... ¿Será esto? Mira, bolsa mejorada. 38 balas puedo llevar ahora. Estupendísimo, ¿eh? Aunque la pistola me sigue pareciendo un arma menos útil que en la primera parte, ¿eh? En esta segunda. Vale. Anda, sí. Hay aquí un amigo. No sé si partirle el hacha encima. No sé si lo puedo coger por la espalda. Sí, está medio tonto. Gírate. A ver. ¡Y! ¡Qué caos! Me cogió. Bueno. Cuando me hace esa presa y me tira al suelo, la verdad que lo prefiero. Quita mucho menos. Es que no tengo una tecla para esquivar. Tengo una para protegerme o cubrirme o algo así. Que es esta, si no recuerdo mal. Vale. Vale. Bueno, aquí está todo, ¿no? Vale. Vale, pues tenemos que volver. Porque no nos queda otra. Así que... Volver hasta este punto. Tomarnos un café. Y ir a ver a... No me acuerdo cómo se llamaba este hombre. Así que si queréis lo que hago es hacerle un pequeño cortecito aquí al vídeo. Y ahora volvemos cuando ya estemos fuera de la medula. Porque parece que no hay nada por explorar. Esperad un segundo. Antes de nada... Aquí hay una habitación que creo que no entré la otra vez. Voy a mirar a ver por si acaso... No. Sí, sí entré porque... De hecho está la caja de la munición abierta. Vale. Pues eso. Le hacemos un pequeño cortecito al vídeo. Vale. Para no volver a ver otra vez. No va a haber enemigos ni va a haber nada. Y ahora seguimos. Bueno amigos. Parece que... El camino de vuelta no va a ser tan fácil. Estamos aquí justo a la habitación al lado donde hemos activado el servidor. Ya sabéis. Ya sabéis. Ese servidor que nos abre estas cajas. Y... Parece que vamos a tener compañía. Vamos a ponernos... Venga. Pistolita. Porque aquí tenemos lío. Venga. A ver. Voy bastante bien de munición. Creo que me puedo permitir pegar unos cuantos tiros. A ver. Mira. Ese tiene un hacha. No. No te cierres. No te cierres. No te cierres. Voy a batir ese rápido. Ese tiene hacha. Voy a correr. Esos secretos. Me recarga. Aquí los tengo más organizados. Vamos. Se nota ahora muchísimo a la hora de apuntar. Mejora la precisión del apuntado. Se nota mucho, mucho, mucho. Venga. Perfecto. No iba a ser tan fácil el camino de vuelta. Me espero cualquier cosa. Venga. A ver. ¿Depejado? Sí. Bueno. Voy a coger el hacha. Por si tenemos algún encuentro no deseado. Estupendo. Y gel verde. Venga. Continuemos. ¿Ey? ¿Eso qué es? Ah, uno que va arrastrándose. Bueno, yo creo que a este le puedo sorprender, ¿no? Con el cuchillazo. Además, tengo la habilidad ahora de asomarme a las esquinas. Y cuando se acerque, el desgraciado trincarle. Mira. La voy a probar ahora, justo. Acércate un poquito más. Un poquito más. Acércate un poquito. Ahí va. A ver. Acércate. Acércate. Le voy a esperar aquí. Y así os pruebo la nueva habilidad que tengo. Que ya lo digo. Nos permite asomarnos a las esquinas y cuando pase, el infortunado desgraciado que pase, acuchillarle. Pero espérate que éste no está colaborando para que pueda mostraros la nueva habilidad. A ver si viene ahora. Bueno, pues muy sencillo. No. Lo que voy a hacer es acercar. A ver. Venga. Ahí. Lo tengo que ir. Bien. Venga. Vamos, acércate. Venga. Camina. Nada. Es medio tonto. Y es que, ante esa cosa, pues no puedo hacer nada. A ver. No voy a poder enseñaros en este momento la habilidad. Venga. Acércate un poco. Nada. ¿Sabéis lo que os digo, no? Que voy a cuchillar. Vale. Se acabó. La tontería. Tiene una tanta paciencia, ¿eh? ¿Ves? Venga. Continuemos. Continuemos. Espero que sin incidentes ya, ¿no? Vale. Estamos en el camino. En un camino. Vamos a dar luz. Uy. Por aquí no recuerdo el pasado. No, claro. Por ahí no he venido. He sido por el otro lado. Por ahí. Por ahí. Cuidado. Aquí hay enemigos, ¿eh? Si te estoy oyendo. ¿Qué es? Uf. Una bruja de estas. Pues nada. Le vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? A ver si esta vez puedo hacerle... La habilidad de... De sorprenderla. A ver. Ahí no me deja. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que está peligrosa, ¿eh? A ver. Gírate un poquito. Como se gira y me va a ver. No. Lógico, normal. Lógico, normal. No me voy a andar con tonterías. Espera. La tengo a distancia, ¿no? Vamos a usar la ballesta. El pirote. Sin vergüenza. Toma. Tengo un cuchillazo. Listo. Fuera. No me hagas perder el tiempo, ¿eh? El camino de vuelta no va a ser nada fácil. Que lo sepáis. Yo que quería hacerle una pausa al vídeo, ¿eh? A ver. Venga, estamos cerca. Yo creo que ya no tendremos más encuentros con enemigos, ¿no? Por aquí. No tiene pinta. Eh. Esto lo miré la otra vez que pasa por aquí. A ver. Parece un archivo. Sí. Sí, esto está todo mirado. Sí, además saber que el cajón está abierto, que es lo que ya he pasado antes por ahí. Venga. Vamos a la zona segura. Bueno, me han quitado algo de vida. No mucha, la verdad. Pero una sí me voy a tomar el café. Total, hasta que vuelva a pasar por aquí. Disfrutemos del café. Venga, vámonos, vámonos. Fuera. Bueno, ahora sí que le voy a hacer un pequeño corte. Bueno, no voy a hacer que os traguéis otra vez la animación de entrar y salir de la médula. Así que le voy a hacer un pequeño corte aquí. Bueno, amigos. Pues ya estamos aquí, en la zona de Union Post. Eh, lo primero entrar aquí, en este refugio. ¿Os acordáis? Aquí había una caja de esas de color naranja con munición. Perfecto. Pues venga, abrimos. A ver qué hay. Mira, muchas cositas. Piezas de armas. Piezas de armas, alta calidad. Vale, para las mejores. Muy bien. Vale, ahora vamos a ir a ese terreno elevado de ahí. Eso es. Porque ahí, subiendo la escalera, había otra caja de esas. Y por último, hay otra en el refugio de nuestro amigo el Moreno. Entonces, pues vamos a ir allí también y abrimos la tercera caja. El haber completado esta misión secundaria no va a venir muy bien. Porque no va a permitir abrir todas estas cajas y obtener munición. Estupendo. Bien. Bien. Diez balas de pistola. Y trescientas, ochenta piezas de armas tengo ya. Vamos directos al refugio. Todo el resto. Voy a aprovechar para hacer una recarga de las armas. Vale. En la escopeta tengo que mejorar la capacidad de los cartuchos. Venga, vamos por aquí. Ahí está el refugio. Sin rastro de la criatura esa, multicuerpos. Bueno, vale señal. Pero, no sé, me acuerdo que no va a tardar mucho en volver a salirnos, eh. Vale. Bueno, pues ya hemos completado la misión. Lógico. A ver si ayudas con algo de munición. Campeón. El servidor está en línea. Sí, ya he entrado. He desbloqueado los contenedores de suministros. Intenta abrir ese. Vale, es simplemente para abrir los contenedores. No nos da nada, aparte. Venga, dime que aquí hay munición para la escopeta, como Dios manda. Pues... Eso es un cañón, ¿no? Coger. Cuidado de armas. Ah, es un cañón para la pistola. Para que se haga con silenciador. Ah, 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 ah. Ah, vale, vale, vale. Pero yo no sé hasta qué... Hasta qué punto puede ser útil, eh. La pistola con silenciador. Venga, pues la vamos a equipar de momento, ¿vale? Ahí. Venga, subiendo. Bueno, aquí no tenemos nada más que hacer, ¿no? Seis disparos en la pistola con silenciador, ¿no? No, ocho. Usa la misma una forma que la pistola normal. Bueno, vamos a continuar con las historias principales del juego. Ya después de haber hecho esta secundaria. Vamos a ir al cine, ¿vale? A ver, esto es casi mejor evitarlo. Voy a dar un pequeño rodeo por aquí. No hay enemigos, ¿no? O sea, que genial. Vale. Esto no se puede quemar o algo de alguna manera, ¿no? Bueno, esto es el cine, ¿no? Pero aquí no se entra. Se entra por el otro lado. Gran teatro. Investigar. Otra vez el cuadro ese. ¿Qué coño van estas cosas? Maldita sea, Lily está ahí dentro. No valoraste la actuación de mi hermosa oscura. Quizás esto te guste más. Escucha. ¡No! ¡Que alguien me ayude! Me preparo para mi obra más grande hasta ahora. Pero no te mereces ser testigo de ella. No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte. Escucha. Escucha sus gritos. Los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman. A ver qué nos dice el mapa. Vale, nos ha marcado dos sitios. Anda, una es en el hotel. Y la otra en un callejón. Bueno, vamos primero a esta, ¿vale? Eso es. Vale, o sea que tengo que buscar en esos dos puntos sus obras. Vale, imagino que serán... ¿Os acordáis en el hotel que vi ese cuadro? ¿Se referirá a ese cuadro? A ese cuadro con esa fotografía. ¿Eh? ¿Hay alguien? Ah, no, es uno que está clavado la valla, macho. Digo, ya estamos aquí, con ellos otra vez. Pensé que había limpio la zona. Vale, 60 metros. Ah, ese era el café. Vale. Sí, es un café que hay aquí. Ahí me pide que vaya. Vale, dentro el café. A ver, un momento. Ahora el Estefano. 9 metros. 9 metros. Vale, es en esta puerta. Mira. Investigar. Ahí hay algo. Ahí va. ¿Puede ser un enfrentamiento contra un jefe? Cerrado. Tengo que encontrar la llave o algo así. Vale. La llave. ¿Dónde demonios estará la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Te estás convirtiendo en arte. Serás parte de mi oscura. La carne. Menos maleable que el barro. Más suave que el mármol. Realmente es el medio perfecto. Así no me puedo concentrar. Una escultura no necesita una lengua. No me digas que le ha arrancado la lengua, tío. Vale. Tengo la llave. Mira. ¿Y ahora qué pasa? Pirotos de humo. Bien. Me puedo esperar cualquier cosa, ¿eh? Infectados, ¿no? ¿Se van? No. Vienen, 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 vienen. Bueno. Agáchate ahí. Agáchate ahí. ¿Vienen? ¿Tengo algo para atizarles? No, tengo el cuchillo. No, voy a seguir con la pistola, por si acaso. A ver, ¿dónde estáis? Mira. Acércate, campeón. El otro. Vente para acá, ¿no? Me podía haber cogido. A ver. Ya sé dónde voy a pillar. La vuelta. Bien. Venga. Acércate para acá otra vez. ¿Le puedes coger ahí? No le coge, macho. Bueno, no pasa nada. No os preocupéis, no pasa nada. Me lo voy a traer para acá. Y en este pasillo me leo tirojones. Si es que viene. No viene. Bueno. A ver. Eh, sí viene, sí viene, sí. Ahí está. Perfecto. Esta habilidad que he comprado es... Bueno, que hay otro. Espérate, este ya tiro. Bueno. Vaya mierda. La pistola con silenciador, sinceramente. Si no te importa... Vaya puñetera mierda, tío. Fuera pistola con silenciador, vamos. No digo que no tenga su uso y tal en otra situación, pero vamos. Fuera, 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 fuera. Vamos, ni loco. Eh, la mira láser. Eso es. Pero espérate. La vamos a asignar, además. Eso es. Mejor. Hay más enemigos, ¿no? Bueno. Ahí. Y... Ha pasado uno por aquí, ¿no? Sí. ¿Te acercas? No. Vale. Mira. Este no se da cuenta. Y el otro tampoco me ha visto. Ja, ja, ja. O sí. Acércate, campeón. Acércate. No viene. Espérate. Vamos a intentar pillarle por aquí. Está muy ciego, ¿eh? Tú sigue golpeando ahí. Contra la valla. Métale contra la valla. Vale. Bueno. Despejado, ¿no? Enemigos. Vamos a coger el gel. He acumulado casi 6.000, ¿eh? Eso está bastante bien. Levanta esto, Sebastián. Bueno, nos ha hecho un guardado, ¿eh? Y otra vez esa especie de muñeco gigante muy extraño. Sabéis que se va a poner en... Se va a poner en marcha el bicho. Es que estoy seguro, ¿eh? En cuanto nos acerquemos, se pone en marcha. No iba a ser tan fácil, ¿verdad? Ahí va. Uy, va. ¿Qué es esto, tío? ¿Rayos láser? Ah, no. No son rayos láser. Son una especie de alambres que hay. Que hay que evitar, lógicamente. ¿Eh? Habéis visto lo que me ha quitado, ¿no? De vida. Flipas. Péchate un pinche. A ver. Vamos a fijarnos muy bien. Vamos a dar luz, lo primero. ¿Esto puedo desactivarlo? No, no me deja. Desactivarlo no me deja. O sea que simplemente hay que... Vale. Aquí puedo pasar. De acuerdo, Hoffman. Espero que tuvieras razón acerca de destruir estas cosas. Allá vamos. Destruir la obra de ese monstruo fue algo terapéutico, pero aún no he terminado. Una más. Muy bien. Venga. Vale, pero ya sé dónde está la obra de arte que queda. Está aquí. Vale, muy bien. Vamos por aquí. Eso es. Y salimos a la calle. En el hotel. Vale. No hay enemigos, ¿no? Lo bueno. Parece que está todo tranquilo. Despacio. Recupera un poco, Sebastián. Recupera aliento. Venga. Zeller. Ahí está la boca de incendio que dejé abierta por si hay problemas. Ahí. Vale, sí. Es ahí dentro. Vale. Entramos. Bien. Arriba. Al final del pasillo estaba. Está claro, ¿no? Vamos para allá. Acabemos esto. Vale. Me ha llevado a otro lugar. Parece ser igual. Bueno, no puede ser la criatura esa que tiene... Sí, pues sí. Sí puede ser, sí. Es la criatura esa que es una especie de araña. ¿Tú otra vez? Vale. Tenemos que evitarla, ¿no? Por lo que veo. A ver. Es que realmente no sé en qué dirección tengo que ir. Sé que su punto débil, por así decirlo, es la parte esa que tiene una cámara. A ver. Me está buscando por algún sitio. Mira. Despacito, ¿eh, Sebastián? Está muy cerca, ¿eh? Vale. Esto debería acercarme a ese arte. Vale. Es un anillo, ¿no? Joder. Quizás pueda pasar sin ser visto. Hacia despacio. Despacio. No sé por dónde está. Vamos a ver si me puedo meter por aquí. Bien. Despacio. Vale, está por ahí. Genial. No viene, ¿no? Vale, perfecto. Venga, abrimos esto, nos largamos. Lo logré. Con suerte, esas cosas no me molestarán durante un rato. Vale. Vale. A ver. Hay que fijarse muy bien en los hilos. Por ahí, si paso... Por ahí, si paso... Despacio. Bien. Bien. Cuidado, ¿eh? Mira, a este le puedo guardear por aquí. Por aquí no puedo pasar, ¿eh? Si intento pasar, me voy a dar con el cable. Por aquí no puedo pasar. Pero es que no hay otra entrada, parece que no hay otra entrada, ¿no? No sé. Vamos a seguir dando una vuelta, a ver. Por aquí. Ahora por aquí. Bien. Ya están las dos. Eso debería bastar Será mejor que vuelva al cine A ver si puedo entrar Bueno amigos Buen punto para dejarlo Ya tenemos abierto el acceso al cine Así que en el próximo capítulo Lo que haremos es dirigirnos hasta allí Mira además nos está haciendo ahora un guardado Que nos ha venido genial Bueno, como siempre digo, gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo en el canal Cuidaos